Hola, soy Daniel Zárate y yo soy Char. ¿Cómo me inicié en la charería y qué es lo que me motiva? Bueno, pues yo soy tercera generación de este hermoso deporte. Desde mis abuelos, por parte de mi papá y por parte de mi mamá. Y bueno, yo soy el único de mis familias que continúo con esta tradición y la sigo con mucho cariño y con mucho gusto porque representa México, porque representa lo que yo soy. Me divierto mucho haciéndola, es mi vida completa. Yo creo que lo más difícil de todo es conectar con un caballo. Son seres increíbles, pero también son muy complicados. Te sienten, te pueden leer antes de siquiera estar arriba de él. Si tú estás nervioso, el caballo se pone nervioso. Si tú tienes miedo, el caballo también tiene miedo. Pero si tú vienes seguro de las cosas, el caballo también agarra tu seguridad. Entonces creo que es de las partes más difíciles el saber conectar con estos hermosos animales que aunque sean muy nobles, son animales salvajes, que son difíciles de que conecten con un humano. Normalmente cuando yo me voy a montar, ya que me tienen el caballo listo, lo que hago es alagartarlo. Alagartar es que el caballo se va a abrir un poquito de sus manos. Es un proceso que hacemos aquí en la charrería como parte de la buena rienda. Nada más tienes que pegarle tantito la montura y ella solita sabe lo que tiene que hacer. Esto lo hacemos para que sea más sencillo subirte. Los caballos tienen un cuidado muy intensivo. Tienen sus cuidadores que están 24-7 con él. Tienen su entrenador personal antes de que nosotros lo entrenemos. Tienen su dosis de suplementos, de proteínas. Tienen su alimento balanceado por su doctor. Y obviamente tienen a sus fisioterapeutas. Básicamente son como deportistas de alto rendimiento. Los caballos llevan un tiempo de entrenamiento desde que nacen hasta los dos años. Por ejemplo, es cuando se empiezan a montar. De los dos años a los cuatro es cuando más intensivo es su entrenamiento. Donde estamos ahorita es un lienzo charro. El lienzo charro es donde nosotros los charros competimos. Es un estadio, por así decirlo. Hay diferentes tipos de lienzos. Hay unos que son unos monumentos gigantes, hermosos y preciosos. Hay también lienzos que son más pequeños, más rurales. Esto lo hacemos para que el caballo vaya calentando sus extremidades, para que no se nos vaya a lesionar. Dentro de estas suertes que todas se hacen, o casi todas arriba de un caballo, hay una que se realiza a pie. Las que a mí más me gustan son la cala de caballo. Y las colas del coleadero. Son muy diferentes, no puedes coger entre una u otra, porque la cala lleva demasiada precisión, demasiado entrenamiento. Tienes que estar muy calmado y con mucha paciencia hacia tu caballo. Y el coleadero es completamente lo contrario a la cala de caballo. Esa adrenalina son cinco segundos de acción. Y creo que ambas tienen su lado magnífico, ambas tienen su sabor a México bastante bonito. Y también ambas tienen el lugar más especial dentro de mi corazón. Bueno, yo creo que se tendría que enseñar a los niños desde que están en la escuela, un poquito del arte de la charrería. No ser muy invasivos en él, pero sí es un deporte que no se promueve en lo absoluto. Que si tú le preguntas a un niño, no te vas a ver qué es la charrería. Yo creo que esa será la manera en la que podemos hacer crecer o preservar nuestro deporte. ¿Qué le diría a la gente que quiere empezar en el arte de la charrería? Primero que es un deporte al cual le tienes que tener mucha paciencia. Es muy caro. Tienes que mantener ese tipo de animales que, digamos, que comen mucho. Es un deporte que lleva muchos años, mucha tradición. Y que si no amas con todo tu corazón, no lo vas a aguantar. Porque la verdad, sí saca hasta lo mejor de ti. La verdad, sí saca hasta lo mejor de ti.